6 millones de veces para morir, choose one J. Ernesto, El Destorio Un proyecto importante, respeto y calidad Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene de peso Que rico besas, con sabor a fresa Pasa su lenguita, con delicadeza Tienes la destreza, hechiza en mi boca Yo te beso el cuello y enseguida te me aloca Me da tu cutucu y mil maripositas No vuelte en mi barriga y ya quiero ser tu cosita Si me haces como esa será todo perfecto No quiere hablar pero luchamos un momento No vuelve en mi barriga 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 Seleza la bebé Oh no, bebé Estás tan bien Sexual, bebé Sexual, bebé Oh no, bebé Sexual, bebé Sexual, bebé Sexual, bebé Sexual, bebé Dime tu secreto ¿Cuál es el truco? Si serán los besitos de más de quien se me iluso Se me tiene mal Quiero ponerlo a saber Llama por favor, baby Que me tienes, baby Que no me tiembla Yo como ansioso Que sea penado Y sea famoso Besos que me da Besos que me gozo Te quiero probar Te juro me tienes nervioso Yeah Why not, why not Tú eres mi girl No vuelve en mi barriga 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 Sexual, bebé Yeah Guayayaj Guayajaj Marruca They got him us beside you wins beside you Living large You do You wanna warn ya about me in here Final Records Yo solo llamo para ver cómo te encuentras Y no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento freso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento freso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuela Y cuando nos encierramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú ya en el cine Mi mano me va a jugar en tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Mami en el sexo Mami en el sexo Porque me siento freso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte de atrás del carro Donde me escogió el vuelo de aquel viejero Y no sé si tú Y lo que estabas no se siente más Mami en la vida Mami en el sexo 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 Dile que yo voy a tomar el día, mi amor El día, mi amor El día, mi amor No le voy a buscar en aquel momento Aunque nunca pude dejarla de amar Poco a poco se convierte en mi enemigo el tiempo Se la llevó sin vuelta atrás Ella se pone a mi espalda que no se ponga a ti Por ella potenciar la batalla tan segura En cuatro centavos ni está Yo no casi a pesar No sé si me condenas era seguir sola O sea decirme no volverla a ver Yo solo estoy seguro de que me arrepiento de su sufrimiento Entonces búscala, búscala ya Entonces búscala, búscala ya Que no se me condenas era seguir sola Y ella voy a tomar el día, mi amor El día, mi amor El día, mi amor Pensando en la casa se toca del tiempo Hoy buscando su rastro Me trata saliendo Yo sé que he fallado Y aquí me arrepiento En fin Sé que ya mi lámina siempre va perdiendo Si no la tengo a mi lado Sintiendo su cuerpo por su desolado Que se está muriendo Y vuela y vuela, vuela, venga Que me brindan y se, pero Y vuela y vuela, vuela, venga Que no es igual sin ti Entonces búscala, búscala ya, entonces siempre a tu hija, que la voy a ver con este tema, entonces siempre búscala, búscala ya, entonces siempre a tu hija, que ella por tomar el de la miami amor. Ahora como hicieron el bien que ni el macho, el de la miami amor. Pablo y se vuelven a este caso y este amor. Búscala ya, entonces se vaya ok, que yo todavía estoy cumpliendo con el bien, los superhéroes. Hoy es ahí, el químico romántico, los superhéroes. Que si decides regresar, aquí estar esperándote. Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mi serida. Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida, y siento que yo me muero en esta triste agonía. El amor regresa tuyo en mi corazón, dicen algo que he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición, y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar, estar esperándote. Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Amor te extraño tanto, que no tengo que hacer, en mi regreso voy a enloquecer. Para darte prisa tú no puedes ver que yo te extraño tanto, que yo no sé ni qué hacer. Y te sigo amarte igual que ayer, te quiero correr. Me encuentras muy bien, no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte, te tengo que decir. Que si decides regresar, estar esperándote. Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Estás escuchando a DJ Ernesto. Un récord imponiendo respecto de calidad. Música 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 Tú, quítate la ropa, pero esto no te toca. ¡Esto es loco! Oye, bebé, cuando te siento como que me quema un fuego lento. Y ahora te lo cuento, será mágico el momento. Cuando yo te pese y se desaparece tu aliento en mi boca, poniéndote lo que a tu ropa te toca. Y así me provoca la gana, hace mucha la pena en tu boca. La campaña, la buena, la moña, la buena. Damos ya de cena, hacemos lo que quieras, bebé. En la calle somos dos, dos en la cama, uno, uno. Ella está clara, bajo como su hombre, no hay ninguno. La campaña, la buena, la moña, la buena. Damos ya de cena, hacemos lo que quieras, bebé. Tú lo pediste así, you wanna see me. Nadie ya que we can, that's my mouth, fuck, yeah. To the fuck, you need it. Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow. Haz solo como tú y yo. Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow. Hipnotízame con tu flow, haz solo como tú y yo. Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mándame tú. Quítate la ropa, pero te compone tu car. Hipnotízame con tu flow, hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mándame tú. La botella y con ella me entiendo, obstruyeme pero con beso, beso. Entiendo este proceso, en la cárcel de la canción con el ingreso. Soy tu sabueso, lo que tú digas en mi vida tiene peso. Me seduces cuando bailas así, vuelves a mi cuerpo, para mí no es fácil. Me dices cuando te pones difícil, coge lo que hiciste. Mírame, písate, plégate a la pared. Déjame sentirme tuyo, completamente tuyo. Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mándame tú. Quítate la ropa, que no vengo como te toca. Pásame, haz lo que quieras conmigo y mátame. Quítate la ropa, que no vengo como te toca. Quítate la ropa, baby. No te huyan de él. Gacha. Muñeca, no te quiero nerviosa. Debería te vencer el miedo. Regresado. Te has asciado del dinero. Los tres penúmeros del movimiento es tu mano. ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? Daria, Blue, Chandel, lo insuperable. Los campeones del pueblo. Se me destrozó. No hay nada, ya no quiero disfrutar. Para que seguir, trate con la emoción. No me quieras conmigo. Ya no soy un fuego. No buscas de más, hay antiguos que un sueño. Y no nos escasemos. Quizás, amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás, este engaño nos llamó de verdad. Fue una aventura, juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Crayendo que me quieres. Yo creyendo que eres. Su fue verdad. Lo que sentimos. Aunque en el corazón no lo hicimos. Que bien nos mentimos. Y de lo más nadie se salva. ¿Por qué engañarnos así? Como vegetta que me quieras. Quizás, amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás, este engaño nos llamó de verdad. Fue una aventura, juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Me hacía salvar. Me hacía salvar. Me hacía que estaba allá. Me hacía más amarga. Me embarcó. Y se estaba en gloria. Es la más fatal. La pensé en matar. Nunca más la quise. Me dejó. Perdí mi felicidad. Sientes cosas de tonto. Siempre enamorarse. Tener sentimientos. Amar son las cosas. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Nadie cree en lo eterno. Te muero por eso. Tenemos que ser iguales. Amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás, este engaño nos llamó de verdad. Nunca venía una huevo y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Quizás, condeno y nada. Ya no quiero discutir. ¿Para qué seguir? Ya tampoco la ilusión. Dejúntame, quieras. Como yo quiero. No puedo hacer un juego. No puedo hacer un juego. No puedo hacer un sueño. 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 Tengo casa, prensa y azar. Ya venía. Tengo una más que te haga. Tengo una masión. Tengo dos arrojos peor. Tengo dinero. Tengo dinero y yo voy a hacer. Sí, esta noche me vamos a arrullar, no quiero estar contigo Y aunque no tengas pagas, no quiero estar contigo No me importa los dos de rato, no quiero estar contigo No hay nada más, no es pasarla bien Me quedé sin plata, pues me cogiste la vaca flaca Que no es de mi calcurata, me trata de la barata Si no hay pa' donde ya perdí, no era de si te gusta mi De aquí no hay nacaril, yo no hay suficiente pa' que vacile Lo hace falta andar con miles, cuando estoy contigo lo pienso en miles Y por eso, no tengo aquí conmigo aquí, pa' seguir bailando así Yo no quiero vacatear, ni en total día hay más, yo simplemente lo quiero aquí Esta noche vamos a arrullar, no quiere estar contigo Y aunque no tenga pa' cantar, no quiere estar contigo No importa lo material, no quiere estar contigo No hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa que soy verdad No importa lo que yo me siento como un niño No quiero decirte la palabra pobre, no quiero ir a tu horario Pero no hay que dejar tu cantales como tú Aprovecha el bomb, hoy sigue triviendo el son Yo estoy en esa samba, tení el reggaeton, siete días de reventón No tiene que ponerlo el mismo maón y lo mismo zapato Si contigo lleno el contrato, no te voy a dar mal horario Y la alba el dedo que se me alcanza por ti, yo me quedo lavando plato Y no esté conmigo aquí, va a seguir bailando así Yo no tengo un bacaltín, entra al día y pide, yo simplemente te quiero a ti Esta noche me vamos a rodear, no quiere estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar, no quiere estar contigo No importa lo batería, no quiere estar contigo Mañana va a ver pasarla bien Y si tú llegaste en una joven, pero te estás vacilando el somen Seguimos el vacío Si no entraste al VIP, pero con quien eres feliz Seguimos el vacío Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un poco empate en el sexo Seguimos el vacío Si no están bebiendo periño, pero están bailando reggaetón Seguimos el vacío Seguimos el vacío Seguimos el vacío La factoría del flow Por primera vez La melodía perfecta La melodía perfecta Joaquín El Diablo El D.D. y E Suena, suena, suena Oye, en combinación El D.D. con Zion Mr. G Un récord y muy lindo Respeto y calidad Estás escuchando A DJ Ernesto Gracias por ver el video